...de la mano del Cabildo Insular de Tenerife... ...de la Liga de Videojuegos Profesionales y de Innova7... ...el próximo día 29 de julio vamos a tener la final mundial... ...de Clash Royale en Santa Cruz de Tenerife... ...en el Teatro Guimera... ...un día muy importante donde más de 200 personas... ...vendrán de muchos países del mundo a jugar aquí... ...a ver esa final... ...Santa Cruz de Tenerife tiene una estrategia... ...en torno a los deportes electrónicos... ...y es la de convertirlos en una realidad... ...en una realidad como propuesta formativa... ...y profesiones de futuro... ...y este tipo de eventos vienen a ayudarnos... ...a consolidar esa idea y esa línea de trabajo. El apoyo que hemos tenido por parte del Cabildo de Tenerife... ...a través del año de Tenerife 2030... ...y de InterTenerife ha sido vital... ...creo que es lo que nos ha posibilitado ser una región... ...que me atrevo a decir puntera a nivel nacional... ...y que hay muy pocas regiones... ...que estén apostando tanto por el deporte electrónico... ...y que se estén posicionando de una forma tan avanzada... ...y tan correcta con el deporte electrónico... ...como lo está haciendo Tenerife. 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 Tenerife.